si la vida no nos obliga muchas cosas no nos atreveríamos entonces eso es como lo bonito que podemos rescatar muchas veces y llegué a correr sola sin la ayuda de nadie y afirmándome obviamente la trotadora porque el riesgo de caerme al no ver es súper grande pero pero cumplí muchas metas en este camino y hoy día me siento mucho mucho más segura mucho más enriquecida de este proceso que no ha sido fácil como es la vida pero que sin duda si no nos damos por vencidos podemos sacar muchas cosas como ganancias como también pasa en la vida que muchas veces tenemos que cobrar riesgos para tomar decisiones pero hay un momento en que hay que tomarla y ya no hay vuelta atrás y y bueno decidí y realmente fue la mejor decisión que pude tomar y igual es súper como si vuelvo atrás y lo pienso tuve mucho miedo en todo el momento en todo el proceso como de tomar la decisión pero lo importante es que el miedo cuando sintamos miedo en alguna circunstancia de nuestra vida que ese miedo no nos detenga porque es muy difícil que el miedo no exista en nuestras vidas porque corremos riesgo tomamos riesgo y a lo mejor esto es algo como súper simple de comprar o no comprar una trotadora y a lo mejor en la vida tenemos que tomar decisiones mucho más radicales y más fuertes pero en estas pequeñas decisiones es como se ve también cómo vamos a actuar en las grandes decisiones de nuestra vida y es importante eso que dices porque dice claro en lo pequeño lo que hacemos en lo pequeño ocurre también cuando hay en lo grande por así decirlo o sea lo que ocurre en un átomo ocurre en el universo se me viene lo que tú estás diciendo hay una pequeña cosa que yo tengo que decidir y eso después cuando tenga que tomar una gran decisión que involucra muchas más cosas finalmente puede operar la misma emocionalidad la misma mentalidad sí es súper cierto lo que dice y en definitiva la vida se va haciendo de eso de pequeñas decisiones que tomamos todos los días y que se van sumando una tras otra y es el resultado de lo que somos entonces tenemos que ir aprendiendo de eso pequeño y sacando esta enseñanza para cada vez que sea más fácil y el miedo va a ser parte de eso siempre y en eso que tú dices Margarita considerando lo pequeño diariamente creo que es una buena manera de poder enfocarnos cómo lo conectas con la motivación cómo haces tú para motivarte en eso lo pequeño en las acciones diarias me parece entiendo que desde ahí es mucho más factible para ti conectar con la motivación motivación que proyectar cierto todo lo que puede podría pasar o no podría pasar me imagino que desde ahí la motivación empieza como a tambalear pero entiendo que la conecta es la motivación con lo que ocurre diariamente y me gustaría saber cómo lo haces sí exacto es algo que mi mamá siempre me ha enseñado y bueno siempre la menciono en todas las cosas porque mi partner y me ayuda mucho y en este tiempo de cuarentena no ha sido menor su compañía siempre me ha dicho que es súper importante estar en el aquí en el ahora y el vivir lo que estamos viviendo hoy porque el pasado ya fue no podemos cambiarlo el futuro no sabemos cómo va a ser entonces lo único que tenemos es el hoy el ahora el aquí y eso a mí siempre me ha costado porque soy muy soñadora y también soy muy melancólica entonces ambas cosas me llevan a viajar mucho hacia el pasado y hacia el futuro y eso me ha costado en el día a día en la cuarentena y el como saber llevar mis emociones que en definitiva es lo que me lleva a motivarme o desmotivar me entonces ha sido un trabajo difícil pero como tú bien dices el objetivo general de esto es ponerte desafíos diarios pensar en el hoy día que quiero lograr hoy de qué manera me voy a motivar hoy para que poder para poder obtener ese resultado y no ha sido fácil porque son cuatro meses entonces ya son demasiados días en que uno tiene que buscar distintas posibilidades pero pero el camino ha sido bonito porque me he dado cuenta que existe una cantidad de posibilidades inmensas en la que tú puedes cambiar el chip cambiar tu forma de ver las cosas y motivarte llegué a este punto que te quiero decir que también es una forma de encontrar o no perder la motivación el permitirme sentir o sea si un día me despierto mal y no sé no quiero entrenar en la mañana y luego lo corro para la tarde es válido igual que si un día a lo mejor no lo voy a hacer 100% pero lo voy a hacer entonces empezar a buscar como estas distintas alternativas que en definitiva igual te llevan a cumplir tu objetivo pero de distintas maneras o a través de distintos caminos y es súper importante eso que la gente que nos está escuchando pueda darse el espacio de sentir lo que siente y si un día tiene pena es bueno votarlo de la manera en que estime conveniente y bueno los días que estamos felices o que nos levantamos con ánimo esos días hay que aprovecharlo al fondo ¿Cómo podemos descubrir? ¿Cómo podemos saber qué nos motiva? ¿Con qué se vincula la motivación? Yo creo que muchas veces podemos hablar de si eso me gusta pero ¿Cómo sabemos cómo realmente podemos estar motivados? Las personas tenemos distintas motivaciones y la motivación viene desde como tú dices desde lo que yo quiero lograr a veces simplemente queremos lograr el poder terminar el día bien a lo mejor van a haber días en que tenemos motivaciones que nos hacen buscar grandes objetivos pero en sí cuando digo que es súper importante no perder la motivación es no quedarnos estancados y eso hoy día en tiempos de crisis es súper difícil porque de verdad que a veces hay días que no queremos levantarnos o que no le encontramos el sentido a levantarnos y ahí es cuando estamos perdiendo la motivación porque nada nos lleva a movernos a actuar a la acción ¿Y ese sentido cómo le podemos dar sentido a este cambio? ¿Cómo lo haces tú? Por ejemplo, entiendo que claro, incluso la motivación se puede ir variando puedo ir tomándome de otras motivaciones en este tiempo y cómo eso podemos hacer para realmente reflexionar sobre el sentido Yo creo que este tiempo también ha sido para darnos cuenta qué tanto sentido tiene lo que hago y si tiene o no tiene sentido lo que estoy haciendo en mi trabajo si estoy en una relación de pareja, si estoy donde estoy, si estoy, no sé, en tu caso soy atleta y realmente quiero continuar esta carrera, no sé si... Son cuestionamientos que a veces ocurren en este tipo de tiempos, en estos periodos y ahí, ¿cómo encuentras el sentido? O sea, ¿cuál es la línea que te va a permitir orientarte hacia lo que da sentido a lo que haces? Uf, qué difícil La verdad es que yo creo que eso va muy acompañado con la reflexión que ojalá estemos haciendo en este tiempo que cuando la vida nos obliga a parar de alguna manera ciertas cosas eso también nos debería llevar a reflexionar en cuanto a nuestras vidas en cuanto a lo que estamos haciendo y como tú bien dices, el sentido de lo que estoy haciendo el para qué, el qué quiero lograr y... es un poco difícil como... porque tengo como muchas ideas en mi cabeza pero creo que la reflexión que podamos lograr en este momento nos va a llevar a darnos cuenta realmente si todo lo que estamos haciendo tiene sentido o no si tiene importancia o no y qué es lo mejor para nosotros creo que también son tiempos en el que es bueno hacernos autocríticas de muchas cosas y darnos cuenta qué es lo esencial en nuestras vidas qué es lo importante porque eso definitivamente es lo que te mueve o lo que te motiva yo creo que por lo menos en mi caso me he dado cuenta que a lo mejor de repente estamos tan sumidos en nuestras metas profesionales o en el día a día o en esa rutina tan rápida que tenemos en la ciudad que no nos damos cuenta que hay pequeñas cosas o sea, me di cuenta que el sol que la ausencia del sol me estaba matando después de un mes estar encerrado por ejemplo un ejercicio súper bonito que he tratado de aplicar en el último tiempo es en los días difíciles sobre todo terminar el día evaluando o pensando en 10 cosas positivas que te pasaron y de verdad que a veces cuando uno empieza a hacer ese ejercicio dice, pero cómo voy a encontrar 10 cosas positivas cuando el día ha sido negro pero si uno lo hace te asombra porque encuentras más de 10 y te sobra entonces eso te permite encontrarle sentido a lo que estás haciendo y yo creo que no hay mayor satisfacción que esa cuando hablamos de la motivación generalmente le atribuimos a algo personal pero podemos ver que somos como somos seres sociales y sobre todo en este periodo de cuarentena donde estamos compartiendo con nuestra familia o con más personas en nuestra casa cómo esa motivación se puede también desarrollar o trabajar conjuntamente y más allá de nosotros mismos que estamos continuamente viendo nuestro sentido de vida o de lo que estamos haciendo cómo además eso puede aparecer en la relación con los demás qué podemos hacer y qué importancia tiene para ti la motivación en conjunto súper importante para los que me conocen saben que yo soy súper sociable que me encanta ser amigos y que me gusta mucho hablar pero al principio paradójicamente al principio de esta cuarentena quizá el primer mes o los primeros dos meses me fui muy para adentro y como que no me llamaba la atención interactuar con los demás y eso era algo como muy extraño en mí y como que ni siquiera yo podía entender qué era lo que me estaba pasando bien pero llegó un momento en que me obligué a interactuar y eso hizo el cambio porque me di cuenta que lo necesitaba estaba tan metida en mí que no quería entender no me podía dar cuenta que lo necesitaba pero cuando me obligué lo entendí y lo logré y es súper importante eso como a veces tenemos necesidades que no sabemos que tenemos pero mientras no la experimentemos no lo vamos a entender así y bueno comencé clases por Zoom con mis compañeros de entrenamiento y eso me entregó mucha motivación mucha alegría porque me llené de la energía de los demás de la motivación de los demás y también yo pude motivar a otros claro una de las cosas sí una de las cosas como bien bonitas que me ha pasado también es que por ejemplo mi deporte si bien es individual el atletismo convencional pero el atletismo paralímpico es un equipo porque yo corro con un guía al lado y esa comunicación esa interacción y ese como intercambiar motivaciones está siempre está siempre en el día a día y en esta cuarentena no estaba eso pero mi guía que le mando un saludo si me está escuchando Francisco Segovia fue tan bonito que eso traspasó traspasó la distancia porque él me escribía todos los días que tuviera un buen día que que no perdiera la motivación que distintos mensajes y eso también me ha ayudado mucho y de hecho se lo dije y es tan bonito como otra persona aunque no la estés viendo no la estés tocando o no la sientas cerca puede estar cerca tuyo realmente con pequeños gestos y a la vez uno también hacer eso por los demás porque tampoco podemos esperar que los demás solamente lo hagan por nosotros o sea también tiene que llegar el momento en que tú puedas ser ese instrumento para otra persona recuerdo en una de las charlas que hicimos con ustedes hablábamos de la de la de la riqueza que tiene este mundo de que somos todos tan distintos y eso enriquece tanto el mundo y creo que en este momento difícil es cuando más tenemos que darnos cuenta de eso que yo puedo enriquecerte y tú me puedes enriquecer tanto a la vez y eso no se puede perder aunque no nos podamos tocar aunque no podamos estar cerca y también la familia porque muchas veces podemos ser súper geniales con el que está afuera con el que está lejos y con la familia es difícil porque 24 horas es súper brutal pero esta cuarentena también me ha enseñado eso que por lo menos ha sido muy bonito ver los gestos de amor que han tenido las personas de mi familia hacia mí y también ha sido muy bonito que cuando nos hemos peleado a muerte hemos sido capaces también de decirnos que nos amamos y que estamos ahí para el otro quizás no con palabras muchas veces a veces con gestos pero es súper importante también eso porque son los que tenemos más cerca muy lindo y muy esencial cuando hablamos muchas veces ha salido esa palabra en este tiempo mirar lo esencial y eso da para muchas reflexiones como ¿qué realmente es esencial? y lo que tú indicas de la interacción lo que nos une entre personas para mí efectivamente es una de las cosas más esenciales como tú lo reflejas me gustaría para ir finalizando Margarita este live que pudiera concluir cómo ser nuestros propios motivadores en este tiempo de todo lo que nos has conversado cuáles son las principales ideas y a quién nos desafías en una tarea probablemente a hacer diariamente para ir finalizando esta conversación creo que es súper importante primero que en este tiempo de cuarentena para no perder lo esencial lo que nos mueve y el sentido de nuestra vida es el aprender a amarnos en estas circunstancias eso significa aprender a dejar que puedas vivir tus emociones en cuarentena no encerrarse en sí mismo si necesitas ayuda también buscarla porque es súper importante ya sea de profesionales ya sea de amigos de familia pero expresar lo que te está pasando de alguna u otra manera es súper necesario porque eso también te está haciendo o sea te estás mostrando a ti mismo o a ti misma que te amas y eso es súper esencial hoy día en estos tiempos difíciles de emocionalidad también el ser agradecido por lo que tenemos el terminar el día viendo cuáles son las cosas buenas que te han pasado es súper importante para no perder la motivación buscar la motivación de distintas maneras a veces puede ser el sol que te ilumine un día a veces puede ser la lluvia que te motive otro día a veces puede ser un familiar a veces puede ser una canción pero buscar todos los días distintas cosas que te lleven a no perder la motivación y cuando digo no perder la motivación me refiero a que no te estanques a que nunca creas que no vales o que no es necesario que te levantes de tu cama ese día y puedas brillar en realidad todo esto lleva a que podamos valorarnos como personas que independiente de que estemos viviendo situaciones difíciles porque todos estamos viviendo cosas distintas hoy el sentir que eres importante para ti primero importante para muchos otros también es súper relevante para despertarte feliz o cuando te despiertas triste motivarte igual hacer las cosas otra de las cosas para no perder la motivación que son muy importantes es que ponerte desafíos diarios no pensar en qué pasó ayer ni criticarte ni juzgarte por eso ni tampoco soñar con qué va a pasar mañana porque hoy día vivimos tiempos de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar pero el hoy es lo único que hoy tienes es el regalo el presente entonces vívelo como quizás si no hubiese un mañana y no te juzgues con lo que pasó ayer y todos los días ponerte quizás pequeñas o grandes metas de acuerdo a lo que tú estimes pero ponerte desafíos diarios y cumplirlos ese día creo que a veces es necesario obligarse también a hacer cosas porque en esa en ese obligarte a te das cuenta que si no lo hubieses hecho tu día hubiese sido muy distinto me ha pasado que me he obligado a hacer cosas y después lo he disfrutado y eso ha hecho ha hecho un cambio enorme en mí y no sé tantas cosas más pero en sí ser agradecidos y continuar siempre continuar lo importante nos podemos dar el espacio de llorar cierto de estar triste o de un día no levantarnos porque también es válido pero que eso no nos lleve a estancarnos que siempre sigamos adelante aunque sea muy lentito aunque nos estemos arrastrando aunque a veces corramos o a veces simplemente caminemos pero la idea de estos tiempos difíciles es avanzar Muchas gracias Margarita agradezco todas estas reflexiones que nos traspasas me quedo mucho con el agradecimiento y conectarnos con ello que claramente desde ahí aparece el sentido por sí solo cada vez que nos sentimos agradecidos por lo que tenemos es cosa de empezar a mirar todo lo que tenemos y como tú dices cuando uno obligarse y cuando uno hace esa acción tú lo mencionaste aparecen tantas posibilidades esto de anotar todo lo positivo y cuando estás incluso puedes estar como viendo todo negro y el solo hecho de hacerlo nos damos cuenta de todo lo que no estábamos viendo de todo lo que había y que nos estábamos ahí conectando con eso exacto sí súper importante eso que tú dices conectar contigo mismo con los demás con lo que está pasando con tu sentir con todo sí te agradezco Margarita por tu tiempo por tus lindas reflexiones por esta inspiración que siempre nos ha entregado y que en Comunica agradecemos totalmente y básicamente somos pretendemos ser un puente para que voces como las tuyas puedan llegar a más a más personas así que muchas gracias a ti a tu familia a tu mamá que siempre está ahí contigo que es parte del equipo sí muchas gracias a ustedes Maquita porque bueno la Andrea y tú han sido súper importantes para mí y a mí me encanta hacer partícipe de esto que lleva a construir que siempre nosotros hablamos y también porque de alguna u otra manera yo quiero dejar claro que yo no soy perfecta yo lloro y pataleo muchas veces en el día pero quiero como de alguna u otra manera con esto transmitir a las personas que se puede que se puede continuar adelante no importa lo que pase y y como transmitir esa lo que tú me lo que tú me decías el sentir el querer vivir en definitiva lo que te mueve es lo que te hace nunca dejar de querer vivir y eso es lo que quiero transmitir hoy día y me siento muy afortunada y agradezco mucho esta invitación muchas gracias a ti también que tengas una buena noche Margarita igualmente gracias chao 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 ¡Suscríbete!